Música Hago estar cayendo a ti Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo estar cayendo a ti Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Están fuertes sobre mí Sanando herida Levantando al cariño Su gloria estar cayendo Están fuertes sobre mí Sanando herida Levantando al cariño Su gloria está aquí Están fuertes sobre mí 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 Que está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Que está cayendo, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Gracias. 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 Gracias.